Yo te veo aunque no haya luz Tópicos entre la multitud Tardes en la playa, música envasada Fuiste mi banda sonora, eres el futuro ador No es culpa de nuestra actitud Este es nuestro tiempo Este es nuestro tiempo Tardes en la playa, música envasada Fuiste mi banda sonora, eres el futuro ahora Hagas lo que hagas, digas todo o nada No es culpa de nuestra actitud Tardes en la playa No es culpa de nuestra actitud Tardes en la playa, música envasada Tardes en la playa, música envasada